Nos estamos transformando en humanos galácticos, tenemos otro estado de conciencia, ha llegado muchísima información, nosotros desde nuestras entrevistas, que muchas veces decimos son masterclass porque cada entrevista te saca un nuevo velo y podés ver y sentir de otra forma. Nos cuesta mucho porque seguimos apegados a lo anterior, aunque nos damos cuenta que ya no va más, lo nuevo lo estamos creando y esta cantidad de energía que viene la tenemos que saber gestionar, tenemos que tener herramientas para que no nos asuste, para poder pasar este miedo, sobrepasarlo, trascenderlo, porque se está transformando en una fiesta para los avisados.